Estamos ofreciendo los test rápidos, así la persona tiene acceso a llevar su resultado y saber cuál es su situación en salud. Es un pinchacito y a los 20 minutos ya tiene su resultado. Es decir, la idea es que la gente, por ahí tiene temor, todavía seguimos con el estigma de ir a un centro de salud o a nuestros médicos particulares. Bueno, la manera es acercarnos acá. Hay mucha gente trabajando, está la gente del Hospital Cuyen, la gente del Hospital Iturraspe, bueno, municipio, hay distintas ONG. Lo importante de esto es saber nuestra condición, no llegar a un diagnóstico tardío. El objetivo de la Dirección Nacional de SIDA, bueno, de lo que es el Ministerio de Salud, es decir, detectar a tiempo lo que significa, bueno, me salió positivo el análisis, no es que me voy a morir mañana, que es el miedo que tiene la gente. Es decir, poder tener acceso a los tratamientos, tenemos los tratamientos de última generación, por suerte llegan en tiempo y en forma, lo mismo que los estudios que son necesarios, cargas virales, test de resistencia. Soy pueblo de las personas que están viviendo con la enfermedad, son alrededor de 7.600 en toda la provincia. Eso, digamos, es una prevalencia de la enfermedad, las personas que están, digamos, viviendo con eso, se puede estar dando esa cifra. Pero hay el 30% de personas que todavía no se han testeado, así que se calcula que los casos podrían estar superando los 10.000 casos de las personas hoy por hoy con la enfermedad. En toda la provincia. En toda la provincia, exactamente. Después, otro dato que te puedo ofrecer es el tema de los casos de incidentes, que son casos anuales. Digamos, se lleva un registro de notificación todos los años, el cual, como ha ido mejorando, antes era más o menos un registro de 260 personas, y hoy se mejoró y llegando a 400 personas. Lo que no quita, digamos, de que no es que hay más personas que se infecten, porque ha habido mucho seguimiento, ha habido mucha cuestión de prevención, y eso ha mejorado también la parte de notificación, por eso también se ve un aumento en lo que refiere al programa como tal. Después, otra característica es el tema de que las relaciones sexuales siguen estando como la transmisión principal de la enfermedad, casi el 87% de los casos se transmitió, digamos, la enfermedad por vía de relación sexual.